para los afiliados de las AFP que van a retirar sus fondos. Nos vamos en vivo al Ministerio de Defensa, reporta Yuli Guevara. Yuli, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Inicia la conferencia de prensa para informar sobre esta baja que es importante en el sendero luminoso, el camarada Alejandro, una operación exitosa de la Policía Nacional, y vamos a escuchar al Ministro de Defensa, ya que va la quinta. El sector de defensa ha venido trabajando en los últimos años en el reforzamiento de las capacidades militares en la zona. Hay nuevos equipos, nuevos aviones, nuevos helicópteros, nuevas bases contra terroristas, nuevo equipamiento del combatiente. Y este nuevo equipamiento ha permitido reforzar las capacidades del Comando Especial del BRAE y de aquellos efectivos de la Fuerza Aérea, de la Marina y del Ejército del Perú, que conjuntamente con la Policía vienen trabajando en estas operaciones de manera continua. Este abatimiento de este importante mando medio terrorista, con el nombre de Alejandro Auqui López, alias Alejandro, es un esfuerzo más de las fuerzas conjuntas que se suma al abatimiento del camarada William en el año 2012, el abatimiento de los camaradas Alipio y Gabriel en el año 2013, la captura de los camaradas Renan y Yuri en el año 2015, y la neutralización también del camarada Antonio, también el año pasado. También importante destacar que esta estrategia ha permitido reducir el número de atentados contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por ejemplo, desde el año 2012 a la fecha. En el año 2012, identificamos cerca de 60 acciones terroristas contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el último año 16. No quiere decir que han terminado, pero por lo menos podemos señalar que se han reducido sustancialmente. Esta operación que hoy anunciamos, porque la operación todavía no continúa, porque en estos momentos siguen los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional enfrentados a los terroristas en la zona, es un importante paso más en la pacificación del BRAEM y el desarrollo del país. También reconocer y felicitar a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, porque un día, una vez más, han expuesto sus vidas en el cumplimiento del deber en esta zona del país. Y agradecer también al Ministerio Público por el trabajo que vienen realizando en las diligencias legales correspondientes en la zona. Con estas palabras le doy el micro al Ministro del Interior para complementar la información. Muchas gracias, buenas tardes. Resaltar que este operativo todavía continúa. Los resultados finales se darán en las próximas horas o quizás el día de mañana. Y eso, por favor, quisiéramos dejarlo claro. Queríamos salir a dar la información oficial que ya ha sido abatido el llamado camarada Alejandro, mando terrorista. Y esa es la buena noticia, gracias a lo que son las operaciones integradas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y aquí quisiera resaltar ese trabajo combinado que se viene realizando hace muchos años y prueba de ello es que la semana pasada hemos estado el Ministro de Defensa y quien les habla en el mismo BRAEN, inclusive en un helicóptero que se ha pasado para la Policía Nacional de parte del Ejército. Es parte de lo que se viene trabajando como Estado y ahora vemos los resultados. Las operaciones, como digo, continúan. Ya los resultados finales se podrán dar quizás el día de mañana. Esperemos que todo salga de acuerdo a lo planificado. Y reiterar que Dincote, en cuanto a la Policía, sigue trabajando en la zona a nivel de inteligencia. Se encuentra allá el General Baella, jefe de la Dincote, el General Álvarez, jefe del Comando Policial del BRAEN, y estamos trabajando en esa línea. Esperemos que ya pronto podamos dar mayores resultados. Quisiera, para la parte netamente operativa, darle la palabra al Almirante Moscoso para que nos pueda explicar cómo se ha realizado este operativo conjunto. Querido señor Ministro, señores periodistas, buenas tardes. En primer lugar, hacer de su conocimiento que ya desde el año 2012 la estrategia de la lucha contra el terrorista varió hacia un énfasis del trabajo de inteligencia y el trabajo integrado de operaciones especiales. Esto nos ha permitido los avances en la lucha contra el terrorista, como los ha mencionado el señor Ministro de Defensa, y el día de hoy, producto de ese trabajo con énfasis en inteligencia, operaciones especiales, lograr el abatimiento de este mando senderista que estuvo operando en la zona del BRAEN a cargo de una columna de estos rebeldientes terroristas. Este esfuerzo es un esfuerzo que continúa. Las operaciones no han cesado. Tenemos personal de fuerzas especiales en la zona con la finalidad de controlar el área y posteriormente progresar ya para la siguiente fase de las operaciones. Este es un trabajo continuado. Es un trabajo continuado y que evidentemente tiene como finalidad neutralizar completamente esta organización terrorista, los remanentes de esta organización. El día de mañana seguramente vamos a tener un poco más de información referente al resultado. Nosotros damos información sobre la base de resultados concretos. El cadáver de este delincuente terrorista está ya en el Fuerte Pichari, se ha recuperado parte del armamento que portaba este delincuente, así como otros petrechos, material que está siendo verificado por el Ministerio Público en coordinación con la Policía, de acuerdo a los procedimientos legales vigentes. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paseo a las preguntas sobre el tema. Para el almirante, por favor, si nos pudiera dar mayores detalles de quién era este delincuente terrorista, el señor Abel Auqui López, que también tenemos entendido era conocido como Abel o Alejandro, que incluso se hacía llamar, según la información a la que hemos tenido acceso, como comandante general del Ejército Popular Revolucionario. ¿Eso sí? Efectivamente, este delincuente terrorista, luego del abastimiento de Alipio y Gabriel, asume la conducción de la parte militar de los remanentes terroristas Antonio. Luego de la operación de neutralización de Antonio, efectuada en el año 2015, Alejandro toma un papel importante en la parte de las operaciones militares de los remanentes terroristas. Esto es un mando medio, pero con unas características especiales para lo que es conducción de las columnas en la zona. Esa es la importancia de la operación del día de hoy. Hemos dado un golpe a la parte, nosotros denominamos militar, de esta organización. Es por ello que el dispositivo incluso que está en estos momentos todavía trabajando en la zona, tiene, digamos, la información que habrían algunas bajas más adicionales, evidentemente, esto hay que comprobarlo en el terreno. Pero la importancia está en que este delincuente terrorista ejercía un mando de la parte militar. Buenas tardes, señores. Clark Valentín, de Panamericana Televisión. En un comunicado de la Policía Nacional, se señala que él estaba al mando de 16 delincuentes. Justamente queremos saber qué sucedió con estas personas. Y dos, si este acto o estas personas están vinculadas con el atentado a una torre de alta tensión que sucedió ayer. Gracias. Bueno, el número de integrantes de la columna, evidentemente, es un número estimado, como pueden ustedes imaginarse, luego de producida la acción inicial, que hay que recalcar, es una acción inicial sobre la base de la ventaja de las operaciones por parte de las fuerzas militares, de las fuerzas nuestras, de las fuerzas armadas, inmediatamente ellos también se producen una dispersión. Ellos inmediatamente se mimetizan en el entorno. Sobre la base de la ejecución de las operaciones, hasta el momento, no podríamos determinar si efectivamente eran 16 o podría ser un poco más. Pero sí era una columna, eso sí lo podríamos confirmar. ¿Por qué? Porque se ha producido un enfrentamiento. Enfrentamiento después, vamos a entrar más partes. Ese es el primer punto. La segunda pregunta que me manifestó era la relación con el intento de atentado. Evidentemente, las fuerzas armadas en la zona del Brahe efectúan diversos tipos de patrullar. La actividad que nosotros detectamos el día de ayer, una actividad dentro de lo que es control territorial, y este atentado frustrado se evitó justamente por la ejecución de estas operaciones en esta antena, en esta torre de alta tensión. La relación entre ambos podría haberse dado de alguna forma, pero el objetivo nuestro en esta operación militar el día de hoy era justamente el abatimiento de este cabecilla, ¿no? El logro que se ha conseguido. ¿Cómo está? Yuli Vara de TV Pro Noticias. Almirante Moscoso, ¿se ha determinado en todo caso si dentro de las operaciones de este grupo subversivo se estaría planeando algún ataque en el día de las elecciones, en la segunda vuelta electoral? Y también para el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe. El tema de la inseguridad ciudadana todavía es un tema latente. La situación en El Callao todavía no cesa la situación de violencia. Han habido últimos hechos violentos en esta zona. Incluso hay algunas propuestas para declarar la ciudad de Lima en emergencia. ¿Cuál es, digamos, la apreciación que usted tiene sobre lo que se está viviendo actualmente en El Callao? ¿Cómo está funcionando la declaración de estado de emergencia y si esta debería extenderse, en todo caso, a toda la ciudad de Lima? Con relación a las previsiones que están tomando las Fuerzas Armadas para el resguardo del proceso electoral a segunda vuelta, se puede indicar que hay todo un proceso de planeamiento que ya está en ejecución para efecto de, en primer lugar, asegurar el proceso y, evidentemente, también permitir la seguridad de las fuerzas prontas. Esto es un proceso. Los medios han sido asignados por el gobierno. Estamos revisando todos los dispositivos de desplazamiento, de participación durante el día de las elecciones y el repliegue. Eso es parte del planeamiento de la operación. Tenemos que intensificar los esfuerzos de inteligencia para determinar y evitar que se pueda proceder alguna invocada o algún atentado en contra de las fuerzas del orden y también de los locales donde se va a realizar la votación en la zona del Brane, especialmente. Buenas tardes. Respecto a la segunda pregunta sobre El Callao, efectivamente, anoche han habido dos hechos lamentables. Uno, por esta niña de un año de edad, cometido por el padrastro de la niña, era la pareja sentimental de la señora, tenía antecedentes penales este señor y estaba con arresto domiciliario. La policía ya había informado al juzgado que había violado ya su arresto domiciliario, pero está plenamente identificado y es cuestión de horas que se le pueda capturar. Respecto al otro hecho lamentable, en la cancha de Fulvito, eran dos fallecidos y dos heridos. Los cuatro tenían antecedentes policiales y de hecho han sido dos grupos de diferentes barrios, lo que indicaría que efectivamente ha sido un tema barrial entre ellos. Lo cierto es que la policía ya tiene también ubicado en este segundo caso a los autores, cómo se ha realizado esta reunión, o sea que también esperemos que próximamente los culpables sean detenidos. Indicar sobre el estado de emergencia que en los últimos 20 días, por ejemplo, no hemos tenido mayor hecho relevante de importancia en El Callao. Entonces, son hechos que se dan, lamentablemente, la policía seguirá trabajando, pero sobre los resultados que usted me pregunta, los últimos 20 días, fue el primero de mayo, si no me equivoco, dos hechos violentos y recién ahora. Han habido, y para indicar un poco cómo ha sido la progresión, en el mes de enero tuvimos 16 muertes violentas, en febrero 9, en marzo 4, en abril 6. Entonces, se ha ido controlando y los porcentajes, como ya los he indicado también, de denuncias de robos de diferentes tipos de delitos, ha disminuido por lo menos en un 30%. Respecto al estado de emergencia en Lima, como he manifestado, el gobierno no ha evaluado ni está en evaluación en este momento, pero ciertamente dentro de un estado democrático hay libertad de pensamiento, de opinión y expresión. Así que, sobre las opiniones, yo no voy a opinar. Buenas tardes. Rodrigo González, Gerardo de Televisión. Para el señor Galaquil, si fuera tan amable de repetirnos, por favor, qué cargo tenía el camarada Alejandro, cuándo y dónde ha sido la intervención, y si hay más implicados, más venidos implicados, ¿no? Y también, si me podría confirmar si el camarada Alejandro participó en el secuestro de los trabajadores de la plata de gas en Quitenin en 2012. Lo que tenemos de información es que es un mando medio, como lo informó el jefe del comando conjunto, que estaba sucediendo el mando militar dentro del sendero luminoso, y era el que tenía parte de las operaciones en lo que se denomina el eje vial, en la zona de Quinoa, San Francisco. Eso es lo que tenemos como referencia, y muchos atentados en los que ha participado en años anteriores. De repente, el jefe del comando conjunto puede detallar a algunos de ellos con mayor precisión. Según la información que contamos, el accionar de este delincuente terrorista era bastante activo entre los años 2008 y 2012. Efectivamente, tenemos información que él habría participado en el secuestro de los 32 trabajadores de la empresa Tichín en Quepayato, en Echarate. ¿Cómo está? Gleimira Naya, de Río Correo. Mi pregunta es para el almirante Jorge Moscoso. Le quería consultar sobre el camarada Antonio, si nos podría detallar. Entiendo que, por lo que escuché, dijo que estaba neutralizado, pero si nos podría dar más detalles, porque entiendo que él era el sucesor del camarada Limpio. Siempre buscamos dar información objetiva. La información objetiva, como en este caso, el abatimiento de este delincuente terrorista Alejandro, que esté evidenciado en el cadáver que está haciendo en estos momentos, verificado por el Ministerio Público y la Policía en Pichari. Con respecto al camarada Antonio, mantuvo una actividad importante en la zona, hasta la operación que se realizó en septiembre del año pasado, el año 2015. Luego de esa operación, ya las manifestaciones militares o el movimiento de este delincuente terrorista prácticamente disminuyó a cero. Entonces, no podemos afirmar que está abatido, pero el concepto de neutralización se basa en que ya la información e inteligencia referida a su actividad terrorista prácticamente ha disminuido a cero. Eso nos hace inferir que producto de la acción de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas sobre este delincuente tuvo un efecto que le denominamos neutralización. Muchas gracias por su atención. La conferencia finalizaba. Bien, Nicolás, entonces ha sido la conferencia del Ministro de Defensa y también del Ministro del Interior respecto a estos hechos ocurridos en Pichari. Vamos contigo en Estudios Centrales. Gracias. 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 Gracias.